En esta tarde, San Dísimo Cristo de la Sangre, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte, mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo, con vergüenza. Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados. Cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas de heridas. Cómo explicarte a ti mi soledad, cuando en la cruz ha alzado y solo estás. Cómo explicarte que no tengo amor, cuando tienes rasgado el corazón. Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía, se me ahoga en la boca perigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu naso muerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!